El dirigente empresarial Elías Soso advirtió acerca de que puede peligrar billetera Santa Fe si se extiende la práctica de comerciantes que recarguen el precio de productos que se paguen con este medio. Esto surge a raíz de denuncias y posteriores inspecciones que se realizaron en distintas ciudades de la provincia, incluida Cañada de Gómez. Soso destacó que se trata de una herramienta muy útil, tanto para el comercio como para el consumidor, y sugirió que además de denunciar la gente, comente entre vecinos cuando detecte alguna irregularidad. Cuando las cosas están bien, hay que decirlas también, así como cuando criticamos que la cosa está mal, pero hay que acompañar los procesos de cosas buenas. Los empresarios, aún las pequeñas y medianas empresas, que siempre las defendemos a muerte y a ultranza, se hacen indefendibles cuando aumentan un precio para aprovecharse de estas circunstancias. Además están lesionando los intereses del resto, porque pueden hacer fracasar el sistema, y que es muy bueno porque vuelca en el mercado de 5.000 pesos por mes de cada uno que lo dispone, una familia de tres personas, cuatro, y el entreo, dos tarjetas son 10.000 o 15.000, que se vuelcan al mercado. Es una manera de retornar el ingreso bruto, por ejemplo, que es tan caro en toda la Argentina, pero el Santa Fe es un poco más pesado todavía. Pues bueno, cuando se toma una decisión de tan naturaleza, los que van al café y critican y hablan que todos los demás son inmorales, y son los que ahora aumentan los precios. Entonces yo digo, no, son indefendibles. Y además hay que decirles, nos vamos a culpar de la eventualidad de un fracaso del sistema, porque si esto continúa así, evidentemente va a haber que cerrar un montón de negocios y clausurarlos como consecuencia de no respetar. Además falta de ética absoluta y total. Entonces, así como hablamos cuando un sector, un segmento de la política gasta lo que no debe, o se va, gasta en aviones, o hace una vida lujudiosa a costa de los dineros del pueblo, nosotros lo criticamos, no hay ninguna duda que esto es exactamente lo mismo, en la misma dimensión es la generación de un delito. Pero aparte, están lesionando, están jodiendo a los demás, queridos, a los que no lo hacen. Entonces, vale la pena que los que estén escuchando sepan, que no aumenten los precios para después quedarse con ese dinero de diferencia, porque le están generando al país un problema, le están generando un proceso inflacionario inexistente, porque le están aumentando, porque sabés que total el banco se lo va a pagar, el banco te va a pagar. Te descuentan un 5%, un 4 y pico, y el resto te va a cobrar en el momento que el cliente te ve, te compra. No hay por qué aumentar la mercadería, si esto no es una cosa que después el banco te la pide, al contrario, te están dando plata para que haya más consumo, para que haya más actividad económica, y para que vos te vayas salvando en tu negocio y que vayamos todos creciendo de a poco. Ojalá todas las provincias hagan lo mismo en la Argentina, significaría un porcentaje importantísimo de los ingresos familiares. En una familia donde trabajan dos, y hay tres que pueden gastar, fíjate vos que van a tener un aumento de 15.000 pesos de ingresos en su casa, que no lo tendrían por más que discute ahora cualquier convenio colectivo de trabajo. Entonces, seamos adultos y obremos como debemos obrar, como queremos que los demás obren. Entonces, este mensaje es para todos mis amigos, para todos los dirigentes de la región que eventualmente estén escuchando, por favor, pongámosle el hombro a las cosas buenas, porque si no después no nos quejemos cuando nos va mal, porque si nosotros vamos a ser protagonistas de una actitud de esa naturaleza, ¿con qué criterio, con qué cara, con qué concepto ético te voy a aceptar? Nunca fui a hablar mal de todos los demás. Bueno, Elías, pero además, más allá de que el comercio va a recibir el depósito, en realidad el comercio representa del total del producto el 4,5%, porque paga el 15% del 30%, pero el problema es que el cliente paga más si le dan un sobreprecio. Ahora veo que hubo fiscalizaciones, como sabemos, incluido Canea de Gómez, porque está Santa Fe, Rafael, Humberto Primo, hubo todas denuncias en esos lugares, Firmat, Laguna Paiva, Galvez. Bueno, esto, a ver, Elías, para ponernos de acuerdo, porque en su momento también nosotros hablamos con Marcos Aviano cuando se lanzó la tarjeta, la billetera, decíamos si este sistema no va equilibrado, si no se le tiene confianza de parte de los consumidores, pero también de los comercios, no va a andar, y si empieza este tema de la suspicacia y la gente se desanima, va a fracasar el sistema, esto es colectivo, no me sirve a mí que me guste la billetera como herramienta, si no es colectivo el éxito. Y bueno, es lo que estamos hablando, justamente, debido a ese sistema. Además, por eso frustramos una buena iniciativa, que deberíamos, a ver, ayudarlo para profundizarla, y para que alcance a todos los sectores, para que todo el mundo pueda hacerlo, y eventualmente, no te olvides que hablamos de volcar en el mercado más de mil millones de pesos mensuales. O sea, de que vale la pena, no hay que hacer ningún esfuerzo, no hay que hacer ningún esfuerzo, hay que vender al precio que lo tenés, se terminó, si vas a cobrar eso vos. No es que tú vas a perder plata, no tenés que hacer nada, al contrario, hasta te pones el lujo de hacer el precio de oferta y bajarle el porcentaje porque a vos te pagan el 6% de la oferta como si fuera cualquier consumidor. Y después el banco, el que se hace, la provincia es la que se hace cargo de esa diferencia. Elías, pero pará, pará, el banco acá, el que se hace cargo del gobierno... No, no, la provincia, yo dije banco y... Claro, la provincia, la provincia, porque uno también piensa... Sí, sí, la provincia, no, 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 no hay ninguna duda. No, no, pero digo, o sea, nos hacemos cargo todo, va. Pero está bien, en algo tienen que volver los impuestos. Lo que digo es que ya, también, lo que pasa es que como banca la provincia, o nosotros, la mayor parte, porque ya sería hora de pensar, cuando salió Bicetera Santa Fe, el tope, justamente, de 16.500 pesos para gastar y que te retorne. Ya me parece que con el proceso inflacionario habría que ir revisando el número. Bueno, pero mientras tanto, primero vamos a ver cómo funciona el sistema, porque si esto se agrava, es decir, si la situación se hace una norma de que todo el mundo aumente los precios, bueno, seguramente van a tomar reprimenda y con justicia, porque ahora no hacen pagar a justos por pecadores. Yo no estoy en el sistema aún, pero los que no están van a perder con la guerra, porque perder de vender con una tarjeta, haciendo el 30% de descuento, que hace viable cualquier negocio de consumidor final. Entonces, dejémonos de joder, muchachos, pongámosle, no es, ponenle, no es, hacerle cuenta que vendés con una tarjeta común porque cobrás antes, inclusive, pero de menos que con una tarjeta común, una operatoria común. Entonces, ¿por qué enseguida se han contagiado de los que ellos critican? ¿Qué les pasa? Hay que dejarse de joder, hombre, y hay que pensar en otra cosa, a la gente hay que respetarla también, hay que tener ética, porque querer robar, perdoname la grosería, pero es una locura. Por favor, que lo piensen, lo meriten y por lo menos lo hagan pensando en los demás. Y si no les conviene que no vendan en esas condiciones, listo, que no hagan ese descuento, chau, acá no vendemos con eso, chau. Pero querer aumentar los precios para después bajarlo, pero dejáme de joder, hombre. Ese sistema lo han utilizado muchos en la Argentina, principalmente en los sectores alimenticios, y no nos fue bien, todavía estamos con problemas en la Argentina de sectores inflacionarios que no tienen por qué serlo en esta medida. Así que bueno, ya con eso demasiada carga. Lamentablemente, mirá, yo ahora tengo que estar en un programa en un Zoom, que tengo una reunión importante, pero quiero que este mensaje le llegue, por favor, y al público consumidor, a la gente, saben que hace parte de la denuncia, comenten con todos los vecinos, en negocio de tal, que aumentaron los precios para después bajármelo. Eso es lo que hay que hacer. La vindicta pública, va a ver con cómo tiempo se va a someter a la regla de juego. Las reglas de juego son esas, señor, usted vende el precio que tiene que vender, y el gobierno se hace cargo del 25,5%, y usted paga la diferencia, 4%, que es menos de todos los gastos que te cuesta una tarjeta común. Elías, porque sé que se tiene que ir ahí a un Zoom, a un programa, pero quiero cerrar con esto, a ver qué le parece. Además de esto que usted sugiere a los comerciantes, no abusar de esto, que es una herramienta útil, según lo que usted dice. Además de que el vecino, bueno, sanciones socialmente, diciendo en tal negocio me aumentaron, por el uso de la tarjeta, digo, acá si no funcionan los controles, Elías, de la provincia. Ah, sí, bueno, eso, eso. En la notita esa de carácter interno, que yo envié a muchos amigos para que la vean, inclusive en el sector de gobierno y demás, es eso. Tiene que, así como nos castigan a nosotros, cuando hay una inspección de cualquier naturaleza, bueno, acá habrá que inspeccionar lo mismo, así es lo mismo. Claro. Ahí está. Después no hay que quejarse, ¿eh? No hay que quejarse. Al contrario, aplaudamos a los que, cuando usted ya que, ya que estar haciendo algo bueno, que nos están metiendo en el servicio, estamos hablando del mercado interno, bueno, esta es una decisión evidente, que favorece al mercado interno, ¿o qué es esto? Y nosotros la vamos a socavar, me parece que no vale la pena, me parece que no está bien y que jodemos al Estado de los demás, porque el sistema sigue cuando todo aumente y todo se contagie de esta enfermedad, el sistema no va a funcionar y naturalmente, bueno, esto no va más, listo. Ya. Bueno. Así que, bueno, porque si no, sería un traslado de plata del gobierno provincial a los que se están abusando de los costos y de los precios. Bueno, viejo, un abrazo y cariño para todos. Gracias y vale atender a los colegas, le agradezco mucho el contacto, Elía. Sí, que quede claro, con el mismo énfasis, con que en los últimos 60 años de mi vida estuve defendiendo, y más de 60 también, a los sectores pymes, ahora los defiendo diciéndole, primero y principal, no somos todos, ni la enorme mayoría, no es así. Pero esa minoría nos puede descalificar.